Gran, gran, gran desfile de la costa Atención, esta noche queremos saber ¿Quiénes son los que tienen más energía? ¿Las mujeres o los hombres? ¡El grito de las mujeres! Ok, y ahora ¡El grito de las hombres! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! Atención, esta noche queremos saber ¿Quiénes son los que tienen más energía? ¿Las mujeres o los hombres? ¡El grito de las mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y ahora ¡El grito de las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!